En la quinta tirada te he visto que te acercabas y decías, su puta madre, a Lías, ¿por qué has ido? A ver, no, pues porque me he hecho un poco de lío con el viento y nada, se me ha abierto mucho, entonces he bajado, o sea, he perdido un poco de puntos ahí y lo típico así de un poquito, pero nada, que tampoco me ha afectado para luego, ir siguiendo ahí.